Genis Makeup nos pregunta que qué editor utilizamos, como la Mac viene gratuito el iMovie, utilizamos el iMovie y yo también con la tableta, el iPad Pro, bajé una aplicación que se llama Pineapple Studio Pro, me costó, ay Dios, creo que 250 pesos, algo así, y es la que yo estoy utilizando. También Paola Murataya nos pregunta, o sea que si solo subes una canción y tiene un millón de reproducciones, ¿te conviene más? Sí, fíjate que la canción del Gabna Style, supongo que si la ubicas, solamente esa canción con las reproducciones que tiene, se estima que cuando rompió el récord de mayor reproducciones en YouTube, que ya fue hace un rato, hace como un año de eso, generó 3 millones de dólares solamente ese video en ganancias a la persona que la subió. Entonces, sí, aunque solamente tengas un video, puedes generar muchísimo ingreso si tienes reproducciones. También nos dice Itzme Calvi, que él no hace videos porque pueden visitar su Instagram, que tiene un daily fotoblog. Es que cada red social tiene su característica específica. En Instagram, obviamente, son las fotografías, pero también si te das cuenta, Itzme, está cambiando cada vez más hacia el video. Yo también tengo cuenta de Instagram y me estoy dando cuenta de que cada vez hay más personas que se dedican a hacer video. Por ejemplo, hay muchos medios motivacionales. Yo sigo a diferentes personas que sacan mucho medio motivacional. Y ahorita la nueva opción es sacar los medios motivacionales, pero agregarle voz. No sé si los hayas visto. Entonces, como que cada vez la tendencia es más hacia el video. No estoy diciendo que la fotografía va a desaparecer y cosas por el estilo. También las transmisiones en vivo están pegando muchísimo. Es el boom. Por ejemplo, ahorita YouNow está explotando, está haciendo esto de, está presionando a otras redes sociales para que saquen sus transmisiones en vivo. Entre ellas, YouTube, porque YouTube ya tiene la versión beta, que solamente algunos YouTubers tienen ahorita acceso a ella. Pero el día de mañana la van a abrir porque está presionado tanto YouNow con sus transmisiones en vivo que ya están sacando, ya rápidamente están sacando una aplicación similar a la de YouNow para competir con ellos. El video ahorita en tiempo real que son las transmisiones en vivo están causando sensación. Entonces, todo se va a transformar hacia el video. Hay unos, hay personas que dicen que en el año que entra, en el 2017, más del 70% de la información que se transmite a través de internet va a ser en video. Más del 70% de la información. Entonces, no lo dudo con los monstruos que hay como Netflix o como las transmisiones ahora en vivo, no lo dudo que hasta sea más. Ya Facebook tiene transmisión en vivo, ya de Twitter puedes ya grabar video y transmitir, bueno, no propiamente en vivo, pero sí video. Está YouNow, está YouTube, en fin, ya todo mundo está con esta idea de transmisiones en vivo de video. Entonces, hay que checarlo también. No hay que, no hay que dejarlo atrás, simplemente estar viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Javi que Ortiz dice que nos ve mucho más en confianza en vivo. Es que esta relación en vivo, es la que estaba platicando ahorita, es totalmente diferente. Puedes ver la personalidad de alguien porque cuando editas un video, cuando te grabas y tienes la posibilidad de controlar todo lo que está a tu alrededor, es mucho más sencillo ser una persona o un personaje. Pero una vez que estás en vivo, tiene que ser tu personalidad la que te salga adelante, porque es complicadísimo mantener. No dudaría que haya gente que pueda hacerlo, que ya esté tan metido en su personaje, que automáticamente pueda, si ya esto lo puedo sacar en vivo, no hay ninguna bronca. Pero sí hay personas que lo han intentado y hay gente que le ha dicho, oye, eres muy diferente de transmisiones en vivo de lo que eres en los videos. Y es precisamente por eso, porque es un personaje que han creado para hacer sus videos. ¡Gracias!